Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor y un placer estar aquí con ustedes, con todos los estudios y contigo, especialmente Nino, de hablar, cómo no transformar tu noche de diversión. Eso es cierto. Cómo no echar a perder una noche de diversión. Taremos acompañar el licenciado Mauricio Soriano Arisa, vicepresidente jurídico y de asuntos corporativos de la Casa Pedro Domecq. Mauricio, mucho gusto. Muchas gracias, Nino. Acá a tus órdenes. Esto es muy importante para ustedes también, ¿no? Y también si estás haciendo todas estas aportaciones, ¿por qué? Fíjate que el alcoholímetro es un mecanismo que te permite elegir entre dos actividades que son incompatibles, tomar y manejar. Pero ni te prohíbe manejar, ni te prohíbe tomar. Lo único que te prohíbe es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso es importante y está bien cómo lo has manejado. También nos acompaña el día de hoy el doctor Otón Sánchez Cruz, director ejecutivo de los programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, programa Conduce Sin Alcohol. Otón, mucho gusto. Muchas gracias, Nino. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Pues a nosotros, no tan bien como a la población en general. ¿Por qué? Porque trabajamos muchísimo, pero estamos muy contentos de estar salvando vidas. Me da mucho pena decirles que para eso les pagamos todos los mexicanos con otros impuestos, pero bueno, pero sí les ha ido bien. Sí, de maravilla. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué cambio se ha dado? Bueno, tres fundamentales con el alcoholímetro. Hablando del programa Conduce Sin Alcohol. Primero, hemos logrado una cercanía con la sociedad muy importante y confianza entre la gente y la policía, dado que es un programa donde no se aceptan componentes. Cero tolerancia. Cero tolerancia, así cuanto a la corrupción. Sí. El segundo, se han salvado muchas vidas, que es el propósito del programa. Y el tercero, la sociedad en lo general, hacia la sociedad se ha creado una nueva forma del autocuidado. No hay un solo mexicano, hoy en día, que no está en una fiesta, que piense dos veces antes de salir tomado a la calle, porque sabe que el alcoholímetro está por ahí. Puede estar en cualquiera. En cualquier lado, en cualquier lado. La comunidad directora de servicios a la comunidad, Fundación de Investigaciones Sociales. Alicia, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con el programa del alcoholímetro desde que se inició. Empezamos capacitando a la gente que está en los retenes, a los médicos, a los policías. Hemos estado muy coordinados todo el tiempo con Otón. Y ahora ya llevamos un mes trabajando con la profesora en el Torito. Estamos yendo los jueves en la mañana para platicar a las personas que desafortunadamente, pues, abusaron del alcohol y manejaron. Y los temas que estamos tratando ahí son los efectos del alcohol en el organismo. Y uno que es muy puntual es decirles exactamente qué tipo de bebedores existen para que ellos mismos decidan si son bebedores sociales, si son bebedores fuertes o si tienen un problema de alcoholismo. A ver, Alicia, yo no le quise preguntar esto a Otón, pero a ti sí. ¿Cómo se elige al automovilista que vas a detener para hacerle la prueba del alcoholímetro? Yo supongo que es al azar. Es de manera aleatoria. ¿Pero cómo? No se elige. Simplemente cuando se echan a dar el programa en cada uno de los 15 o 20 puntos. Ya está en este punto y vienen 18 coches. Abrimos los conos y como vienen, entran. Sin decidir quién viene. A mí sí me han parado. No que se vengan moviendo y que se vengan haciendo de un lado a otro. No, no, no. No se está guiando. No. Abrimos y metemos 10, 20 carros los que entren. Hacemos interrogatorios, las pruebas a los que hay que hacer. Y mientras se cierra el lugar para poder trabajar. Si me pones el alcoholímetro, ¿para qué me hace el interrogatorio? ¿Si marco cero? No. ¿O cómo? Primero se saluda a la persona, se le da la bienvenida al punto para que nos identifiquen con nuestros uniformes y todo. Para que sepa de qué se trata. Sí, estamos en serio. No son retenes, son puntos de revisión. Porque lo único que revisamos es el alcohol en la gente, en el que conduce. Ya. Si hueles alcohol, te tienes que hacer la prueba. Si no hueles alcohol, cuando te saludamos, te damos el paso. A mí me pasó, una vez me pararon y yo no venía, no había bebido absolutamente nada. Y me dijeron, no, no bebí nada y me dijeron, pase. Ah, pero después de que te saludan. Sí, sin ningún problema. Pues vamos a Torito a ver cómo se comportan ahí, profesora Rosa María Laguardia Balcázar, directora del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como el Torito. Profesora, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué onda con el Torito? Caer en el Torito es así como preocupante, ¿no? Pues no, yo creo que las personas que llegan ahí han tenido buenas experiencias. El Centro de Sanciones Administrativas tiene como objetivo el ejecutar las sanciones administrativas que las autoridades debidamente legalizadas tienen. Ay, profesora, me llevan a Torito y que, hola, ¿qué tal, cómo estás? O pásale y te quedas ahí detenido 36 horas. ¿O cómo es? Sí, la llegada de ellos para algunos sí es angustiosa, ¿verdad? Sí, 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 demuestran angustia, algunos lloran, algunos otros muy agresivos con el personal. A ver, los que lloran son los más chavos que seguramente van a llegar a sus papás, ¿no? Exactamente. Eso sí está, pero en chino. Sí, ¿no? Y sobre todo las mujeres son las que lloran, ¿verdad? Como que siempre tienen un poquito más temor a que llegue el papá, la mamá por ellos y que van a encontrarlas en ese lugar. Pero sobre todo también a la situación a la que es desconocida para ellos, ¿verdad? En la que piensan que van a llegar a un lugar en donde se les va a pasar algo. No saben qué, pero que algo malo les va a pasar. Nada más están ahí 36 horas. Y algunos otros que definitivamente no saben ni dónde están. ¿Verdad que hay mujeres que llegan ahí y qué es esto? Cuando destruyan, ¿qué hacía yo aquí? A ver, ¿y el agresivo es el que no sabes con quién te estás metiendo? Exactamente. Y no sabes quién soy yo y mañana todos ustedes van a quedar fuera de este lugar, ¿verdad? Y ya prácticamente nosotros... Y ya terroristas, seguramente. El agresivo es el agresivo de la subsecretaría del sistema penitenciario del gobierno del Distrito Federal. Fernando, mucho gusto. ¿Y ustedes qué papel juegan en todo esto? Niño, pues primero que nada, un saludo de la subsecretaría del sistema penitenciario. Nosotros somos el área central, el área normativa de la dirección del centro de sanciones administrativas, conocida como el Torito. Y precisamente lo que hacemos es apoyar en todas las necesidades que llega a tener el centro, así como auxiliar todas aquellas necesidades que tenga dentro de su operación. ¿Cómo soy tratado? ¿Como un interno? No. De hecho el concepto de ingreso al Torito no es de un interno, sino de un ciudadano arrestado, que ha cometido una falta administrativa. Aquí yo quería señalar que hace rato se indicaba del momento en que son detenidos las personas que rebasan el punto 40 del alcoholímetro, no son trasladados directamente al Torito, sino que son trasladados ante el juez cívico, que depende de la dirección ejecutiva de justicia cívica que está en las propias delegaciones. Ahí un juez calificador nuevamente vuelve a hacer la evaluación con un médico del estado de intoxicación alcohólica en que se encuentra, y ahí es donde determina si cuando menos debe cumplir una pena de 20 horas hasta 36 horas. Eso del punto 40, de veras que sí no lo entiendo. Bueno, ¿qué es punto 40? ¿Un tequila, dos tequilas, un presidente, un bacardí, una cerveza? ¿Qué es? ¿O cómo podemos calificarlo? Así, no de forma simplista, sino para tener más o menos un medio. ¿Se puede? Bueno, yo quisiera empezar... Empecemos por el principio. Por el principio, justamente, que es hablarles de que una cosa es aire expirado, que es por medio de la prueba del alcoholímetro, y otra cosa es CAS, que es el alcohol acumulado en sangre, que son dos pruebas que se pueden hacer, una en sangre y otra en aire expirado. La que tiene el programa Conduce sin Alcohol es la de aire expirado, que es el alcoholímetro. Y esto es importante porque luego también tenemos en el reglamento de tránsito del Distrito Federal y Aérea Metropolitana, en donde te ponen los dos límites y a veces quieren estar peleando por el alcohol en sangre, que básicamente es la mitad del que sale en aire expirado. Entonces yo creo que es importante saber desde ahí esa parte. Pues a mí llegaron los de la policía aquí a las ocho de la mañana, me acosaron y me hicieron tomarme un tequila. El tal Mondragón, así se apellida este hombre generoso, y después me puso el alcoholímetro y ¡pum! Afortunadamente no me llevaron. Pero a las ocho de la mañana y trabajando un tequilés así como ¡Uy, hijo de su madre! ¿Un tequilés suficiente? Pregunto, no sé. ¿No? ¿Cómo sí? Internacional, que determina que hasta ahí puedes manejar un vehículo con algunos tragos. ¿Cuántos? No lo sé. Porque... Cada organismo es diferente. Si eres hombre, mujer, edad, hay mil variantes. Entonces, como dijeron aquí varios de mis compañeros, si vas a manejar no tomes, pero si rebasasas ese 0.40 con un punto, 0.41, ya vas para adentro, seas quien seas, tengas lo que tengas, vas para adentro. Esa es otra de las características del alcoholímetro, que no nos medimos, no medimos a la gente por sus condiciones económicas. Fíjate que esto es muy cierto porque cuando tú estás con amigos y amigas, pues hay alguien que... Yo porque soy un baboso y con dos, tres ya quedé fumigado. Y hay otros que con dos, tres apenas están así como calentando, ¿no? Como iniciando y empezando. Y en el caso de las mujeres, esto también es contradictorio, dicen que las mujeres aguantan menos, hay unas muy aguantadoras. Sí, pero ahí es por la tolerancia, porque físicamente y biológicamente las mujeres aguantamos menos por la estatura, por el peso... Sí, sí, entonces sobre él ya me lo he escuchado toda mi vida desde que nací. Pero la tolerancia es igual para hombres y para mujeres, que es la necesidad de consumir más alcohol para tener los mismos efectos. Y ahí es por lo que no podemos dar recetas de cuántas copas puede tomar la gente. Porque no se puede medir en eso. La Casa Pedro Domé, ¿qué papel juega en todo esto? Porque es muy interesante ver una casa tan importante, una de las casas más importantes vitivinícolas en nuestro país, hablando de estos asuntos y mencionando esos asuntos, integrándose a este grupo. Para nosotros es estratégico poder apoyar una causa tan exitosa, tan bien llevada, como es el lucrativo con dulce sin alcohol en la Ciudad de México, que nosotros esperaríamos que se pudiera replicar dentro de la Ciudad de México, por supuesto, haciendo más dispositivos, más operativos y también en toda la República. ¿Por qué es estratégico para nosotros? Bueno, porque partiendo de la dolorosísima experiencia diaria de las consecuencias del uso nocivo del alcohol, ojo, uso nocivo del alcohol, con abuso del alcohol, entonces todos, la sociedad y el gobierno nos preocupamos muchísimo. Y empiezan entonces las medidas que buscan reducir estos problemas.